Decirte que no me da gusto verte Y no me salvas con que todavía me quieres Que no superas, que te hago falta Si yo esperaba no volver a ver tu cara Y me preguntas que por qué deje de amarte Que ya mis ojos no te miran como antes No me interesa volver contigo Si ya olvidaste te recuerdo los motivos Según tu boca me faltaba más por darte Cuando lo único que hice fue entregarme Cualquier detalle nunca era suficiente Por más que quise nunca pude complacerte Según tu boca nunca fui lo que esperaba Llegué a pensar que era yo quien se equivocaba Por darte gusto como un tonto me humillaba Y tú de cerca con que algo me faltaba Me descubrí con tu actitud Y al fin de cuentas a mi nada me faltaba Tal vez me sobrabas tú Según tu boca me faltaba más por darte Cuando lo único que hice fue entregarme Cualquier detalle nunca era suficiente Por más que quise nunca pude complacerte Por más que quise nunca pude complacerte Según tu boca nunca fui lo que esperaba Llegué a pensar que era yo quien se equivocaba Por darte gusto como un tonto me humillaba Y tú de cerca con que algo me faltaba Me descubrí con tu actitud Y al fin de cuentas a mi nada me faltaba Tal vez me sobrabas tú Música 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 Música